Será enmarcar dentro del modelo federalista cuál será la posición de nuestra ciudad, de nuestra ciudad autónoma, dentro del enclave de un hipotético modelo federal del Estado. En determinados ámbitos competenciales exclusivos de la ciudad autónoma de Ceuta no tenemos capacidad legislativa y, por tanto, muchas veces tenemos ciertos vacíos en cuál debe de ser la financiación de una autonomía o de una federación y, en este caso, un territorio tan particular como el nuestro. ¿Qué supone el federalismo para España? ¿Qué alternativas se presentan a Ceuta ante un modelo territorial? ¿Cuáles deben de ser nuestras reivindicaciones ante una reforma constitucional federal?